¡Ale, Dios mío! Amén. ¡Ale, Dios mío! Amén. ¡Ale, Dios mío! 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 ¡Así se muestra! ¡Ale, Dios mío! 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 Si me agarra el Señor, lo tengo que hacer aquí, así que se me tarra. ¡Vice! María, llena de paz, con suelo. Venga caminando el pueblo, no sabe ser tú. ¡Bueno, a ver, por favor, hizo! María, llena de paz, con suelo. ¡Venga! ¡Mamá del pueblo, no sabe ser tú! ¡Fuebe! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos, que vienen! ¡Vamos, suba! ¡No te traten todas esas doncellas! ¡No te traten todas esas doncellas!